Evidencias de ti, evidencias de mí, para ser más amigos Evidencias que son, huellas de una pasión, ante muchos testigos Evidencias de ti, evidencias de mí, emociones sentidas Evidencias que son, nuestro ayer, nuestro hoy Evidencias de vidas Es evidente, en nuestras almas, amor sembramos, lo cultivamos Porque sabemos, que el amor siempre, tiene razón Evidencias de ti, evidencias de mí, para ser más amigos Evidencias de ti, evidencias de mí, emociones sentidas Evidencias que son, nuestro ayer, nuestro hoy Avistencias de vidas Evidencias que son, nuestro ayer, nuestro hoy Evidencias de vidas Evidencias de vidas